No me gusta estar sola. Yo escogí ser solista y pues es una carrera en la cual te mueves solo, a todos lados. Tocar de solista con una orquesta, conoces mucha gente, conoces el lugar, tienes la experiencia de tocar con otros músicos, pero estás sola. La música de cámara son solistas que se unen. Me uno para hacer dos, tres conciertos y pues ya nos vemos y todos los demás siguen con su vida y con sus carreras respectivas y con lo que siguen. Eso me da miedo, o sea, quedarme sola en algún momento. Más rápida que la fiebre, nadas en lo oscuro. Tu sombra es más clara, entre las caricias, tu cuerpo es más negro. Saltas, a la orilla de lo improbable, toboganes de cómo, cuándo, porque sí. Tu risa incendia tu ropa, tu risa, moja mi frente, mis ojos, mis razones. Tu cuerpo incendia tu sombra. Te meces en el trapecio del miedo, los terrores de tu infancia me miran. Desde tus ojos de precipicio, abiertos en el acto de amor, sobre el precipicio. Mi nombre es Ana Gabriela Fernández, tengo 26 años, soy pianista y soy originaria de Ciudad de La Habana, Cuba. Comencé a los seis años de edad, motivada por mi mamá, que es musicóloga, Ana Victoria Casanova. Mi papá es ingeniero de sonido, por lo que mi familia, de cierta manera, está muy cercana a la música. También porque escuché un casete de una pianista argentina muy famosa que se llama Marta Arquerich, que es una de las grandes pianistas del siglo XX. Y yo decidí, a esa edad, que quería tocar como esa señora. Ser un endo importante dentro de la música, dentro del piano. Comencé a los seis años en la Escuela Nacional de Arte de La Habana, en la cual hice siete años de nivel elemental. Los siete años de nivel elemental en Cuba duran hasta los 14, 15 años de edad. Proseguí mis estudios en el Conservatorio Amadeo Roldán y proseguí ahí mis cuatro años de nivel medio, que es el equivalente al propedéutico aquí en México. Desde que yo escogí estudiar piano, mi mamá siempre supo que tenía que irme en algún momento de Cuba, porque iba a llegar un momento en que no iba a poder seguir creciendo como músico. Me apoyaron 100% y me siguen apoyando hasta hoy día. Me vine a México porque deseaba tomar clases con una maestra muy buena, que había ido a dar clases magistrales a Cuba. Cuando Yuliana llevara el concurso Chopin, el año 2010, y estaba estudiándome la polonesa fantasía, y me acuerdo que la escuchaba, la escuchaba, la escuchaba, y empecé a hacer muchas cosas que ella hacía. Y luego mi maestra me dice, es que tú haces muchas cosas, que no te das cuenta que las haces, pero imitas, y eso no está bien. Ahí fue cuando empezamos el trabajo verdadero de que, a ver, cuál va a ser tu interpretación, a partir de qué parámetros. Esa es la labor que he estado haciendo con mi maestra ya en cuestión interpretativa, porque en cuestión técnica, bueno, hay algún siempre que otro pasaje que no te sale, que tienes que estudiar, y la cuestión mecánica. Yo creo que uno de mis principales defectos es la velocidad. Me llamaba mucho la atención la cuestión del virtuosismo, y eso impresiona mucho en los primeros años. Luego te das cuenta de que hay diferentes tipos de virtuosismo. Quizás el virtuosismo más importante para mí es el virtuosismo de poder hacer la música bien escrita como está. A lo largo de mi carrera ha habido varios momentos cumbres. La primera vez que toqué en público fue a los siete años, en la gala inaugural del primer concurso iberoamericano de piano que se hacía en Cuba. El segundo momento importante fue a los diez años cuando gané un concurso para tocarte solista con la Sinfónica Nacional de Cuba, en el cual gané para tocar el concierto en Red Mayor de Joseph Hayden. El otro momento importante fue cuando gané el concurso internacional de piano, musicalia, en el cual tuve la posibilidad de grabar mi primer CD a piano solo, en el cual se dividió en dos CDs. Un recital que di en vivo en La Habana, con obras con la sonata número seis de Sergei Prokofiev para piano, la polonesa fantasía de Chopin, y la sonata opus diez número tres de Ludwig van Beethoven. Ese fue un recital en vivo y fue grabado en vivo. Tuve la posibilidad no solo de trabajar obras a piano solo, sino también de hacer mucha música de cámara. Yo creo que el medio es un medio difícil para todos, tanto para hombres como para mujeres. Ser pianista mujer, pues yo creo que la fuerza que uno necesita para tocar el piano es una fuerza como la de un hombre, digamos. O sea, genéticamente los huesos de un hombre pesan más que los de una mujer. Hay obras que son extremadamente grandes, no solo intelectualmente, sino físicamente. Disfruto mucho a veces del espacio conmigo misma. Yo vivía en la ciudad de La Habana, que no es ni remotamente lo grande que es la ciudad de México ahora, y cuando llegué, una de las cosas que más me aterró fue la vida, lo rápida que era aquí. Y siempre creo que es bueno tener un espacio para uno mismo y poder reflexionar de cómo eres como persona, qué has hecho, qué has logrado. Los tiempos han cambiado mucho y ya el papel del pianista, pues no tiene que lidiársela con otras herramientas para que la gente conozca su arte. Pero no por ende uno tiene que caer, digamos, en la cuestión de la mercadotecnia, ¿no? En cierta manera siempre va a estar, para que la gente conozca. A justo modo, no excesivo, porque yo creo que lo más importante es la música por encima de todo. Yo creo que hay que, de cierta manera, romper con algunos patrones que tiene la cuestión de la música clásica. De que es algo serio, de que es algo elitista, que las entradas cuestan caras. Bueno, eso no es cierto. Yo he dado conciertos y la mayoría de los conciertos que hay, la entrada es gratuita. En RadioNAM la entrada es gratuita. Y se transmiten los conciertos por radio, por Opus 94, gratuita. O sea, sí, sí hay posibilidades. Básicamente, los siguientes objetivos es superarme a mí como músico y llegar a ser una gran intérprete, que para mí es lo más difícil. O sea, yo hice una escala y creo que está ser pianista, ser músico y ser intérprete, ¿no? Mi proyección al futuro es seguir superándome, tomar clases con los maestros que vengan, ¿no? Y si puedo salir a cursos de verano también. Tengo muchísimos conciertos, estoy a tope hasta abril del año próximo. Tengo muchísimos proyectos, tanto con un percusionista, música de cámara, como sola.